Este jueves Estamos colocando el yeso, toda la parte de obra seca La casa va tomando forma Esta es la etapa en donde se calculan las alturas, los niveles Se definen espacios importantes Ahora estoy parado en donde va a ser la ducha Y Sebastián renueva los ánimos en la obra Para esta demostración le voy a pedir ayuda a mi amigo el bola Le das un tironcito y ¡ping! ¿Vieron? ¡Qué fácil! Y queda recto ¡Choclen! ¡Perfecto, bola! ¡Oh, yes! Renovación total La casa de tus sueños Este jueves a las 21 En el 4 Vivo para vos Ya conocés las ofertata Hasta el 17 de julio Vení a Tata y aprovechá estas ofertas Mirá Ulpón de vacío Un kilo Doscientos noventa y nueve pesos Fideos varila Quinientos gramos Variedades Ciento diecinueve pesos Hipoclorito Tata Dos litros Setenta y nueve pesos Encontrá esto y mucho más en sucursales identificadas Y en tata.com.uy Cuenta la leyenda que existe una conexión mágica Entre las personas que se quieren mucho Esta es la leyenda del hilo naranja En ella se cuenta que todos nacemos conectados por este hilo Y aunque a veces pueda parecer que no está más El hilo naranja siempre está presente En SEM somos parte de ese hilo que te une a los que más querés Afiliate ahora al 2711-2121 El gran Gustav celebra 30 años de risa Con una histórica función de su monólogo éxito 30 años de carcajada Viernes 8 de noviembre Teatro de verano Tenés que estar Entradas ya en venta en Ticantel Los espero Invita a Canal 4 El humor salvará al mundo Chicos, ¿tienen hambre? Amor, voy a cenar a casa con todas las amigas del fútbol de Pipi ¡Que ganaron! ¡Ey! ¡Halcón! Tranquilo Ya puse a calentar el agua y tengo el pan cortado Cuando el partido se complica la calidad de un grande Él hace fácil Come with me And you'll be In a world of pure imagination If you wanna be the paradise Simply look around and view it Wanna change the world Aquí en Uruguay El vino es paisán Quiero siempre tu alegría Quiero siempre tu amistad Aquí en Uruguay El vino es paisán Un buen amigo en tu mesa No van a poder Si nunca en la historia se pudo Y en los Juegos de Río Y en los Juegos de Tokio Porque, ¿sabés qué pasa? Acá no hay cultura de rugby Mirá, Uruguay clasificado a los Juegos Olímpicos de París Uruguay no va Los Teros se van a París Uruguay ya le ganó a Uruguay Ahora, hay que ganarle al mundo Perifar Sponsor oficial de los Teros Seven Para los Juegos Olímpicos ¿Quieres vender tu auto? Vení al Shopping de Autos de Grupo Fiancar Y te lo compramos ahora mismo Nosotros nos ocupamos de todo Y vos te llevas el dinero en el momento Nunca fue tan fácil vender tu auto En la Ruta Intervalinaria A Minutos del Aeropuerto Shopping de Autos de Grupo Fiancar La mañana de Canal 4 Tiene todo lo que vos querés A las 7 Las principales noticias Están en Televía Primera Hora Luego llega 8 AM Entrevistas, actualidad Y móviles en vivo Con los temas que a vos te interesan Mañana recibimos a Edel Cornequi Adjunta de Cátedra en Ciberseguridad A continuación, María García te espera en Buen Vivir Y Lourdes Ferro te trae el horóscopo y los mejores consejos A las 10 comienza, ¡vamos arriba! Toda la diversión con móviles en vivo Una cocina espectacular y grandes invitados Mañana nos visita el escritor y periodista Alberto Galo Sabemos lo que te gusta Y lo tenés desde bien temprano Cada mañana en el 4 Vivo para vos Cuando juega la Celeste La mesa está servida Más de 3 millones esperando el pitazo inicial Para comernos la cancha Cuando juega la Celeste Juega Gelma La mayonesa oficial de la Selección Uruguaya de Fútbol ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo Dab 100 millones de nanomoléculas de agua 100 horas de pelo hidratado Fluido y en movimiento Hidratación potente y liviana Nuevo Dab Hidratación Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Nor 100% vegetales deshidratados sin sal Sin aditivos y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos para que puedas usarlos durante todo el año Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos vegetales deshidratados de Nor Aquí finaliza el horario de protección al menor La permanencia de niños, niñas y adolescentes Frente al televisor Queda bajo la exclusiva responsabilidad de los adultos a cargo Este martes Vamos a hablar del síndrome del impostor Digamos que es central esta idea que tenemos de nosotros mismos De estar capacitados o no Inseguridades y mucho miedo Siete de cada diez personas lo han sufrido alguna vez en su vida Una de las propuestas de nuestra psicoterapia es vivir la experiencia Y conocemos la historia de Carolina Si no sale de vos, el cambio es imposible Telenoche Este martes a las 18.55 En el 4 Vivo para vos